Alianza Rescate RD reafirma compromiso de ir aliados en segunda vuelta. La Alianza Opositora Rescate RD, integrada por los partidos de la Liberación Dominicana PLD, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano PRD, ratificó la tarde de ayer el acuerdo establecido de que cada partido acuda con su candidato presidencial y vicepresidencial a la primera vuelta y luego respaldar a quien de ellos clasifique a la segunda vuelta electoral. La información la ofreció Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del PRD y coordinador de la Alianza Rescate RD en un acto en el que también participaron los candidatos presidenciales Leónel Fernández Reina y Abel Martínez, así como el propio Miguel Vargas, así como el expresidente Danilo Medina. Vargas expresó que esto es con la finalidad de ganar y realizar juntos un gobierno compartido que procure el bienestar del pueblo dominicano y que reivindique el Estado Social de Derecho en la República Dominicana. En este sentido expresó que ante los desafíos que afronta el país y anteponiendo el interés nacional por encima de los legítimos intereses partidarios y particulares darán total e irrestricto apoyo a todos los candidatos de esta alianza con el propósito de ganar e impulsar juntos una agenda común de amplias transformaciones para la República Dominicana, con la firme voluntad y decisión de preservar la democracia y el Estado de Derecho. Ahí están las imágenes que calzan esta información. Vamos a ver. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el acto para ratificar Alianza Rescate RD? Ahí está la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Carolina Medina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Bienvenidos a su espacio, este programa de mañana, 7, 8 de la mañana. Cómo no. Adelante, Carolina, con el tema. Bueno, bien, lo primero es que se sobrevendió las expectativas creadas en torno a lo que se iba a hablar en la Alianza Rescate o la Alianza Rara, diría Francis. Lo que sí es cierto es que se ven esfuerzos de los candidatos a la presidencia. Evidentemente han entendido que no la tienen tan fácil en el proceso electoral venidero. Queda demostrado y de hecho ya están haciendo lo que entienden que deben de hacer pero lo que sus posibilidades le permiten hacer para lograr crecer o avanzar un poquito en torno a las votaciones o un mayor impacto positivo a favor de sus candidaturas. Podemos ver claro lo que se ha estado presentando en torno a los números del presidente Luis Abinader. Por eso este esfuerzo, podríamos nosotros decir, de los opositores. Podemos observar que aún permanece una distancia importante o que aún vive el malestar dentro de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Danilo Medina y Leónel Fernández, todo el tiempo distante, de hecho separados, hasta en todo el evento. Y esto te sigue diciendo que aún se presente y que se haga este esfuerzo de mostrar unificación, en sí no lo es. No lo es porque no se siente o no se palpa o no se percibe o no se refleja. O sea, ese acercamiento que se supone que dentro de estas alianzas o dentro de este esfuerzo para lograr un mayor impacto a las candidaturas no lo reflejan, en el caso de Danilo Medina y Leónel Fernández. De hecho, algo de lo que tú hablas mucho, amado, el diminuir, el señor Danilo Fernández, es Danilo Medina, Danilo Medina se veía hasta con un rostro como si estuviera molesto en alguna de las imágenes que hemos podido observar y en el video. La motivación es uno de los aspectos importantísimos y es de los cuales se deben de trabajar en este proceso electoral. Hablar del tema de la abstención, que es lo que entiende la oposición, que le afectó mucho y lo que hizo que el PRM lograra la mayoría de alcaldía del país, entienden que solamente o que básicamente votó la gente del PRM y la compra de votos son dos aspectos importantísimos o el uso desmedido de recursos. Si la oposición se enfoca en motivar a su gente a que salgan a votar a la calle o tratar de concitar al que no es de ellos y que quizás es un voto que está ahí ambivalento, que está en el medio, que no está decidido, si ellos de alguna manera hacen que una mayor cantidad de gente, aún nosotros sabiendo que en las elecciones presidenciales hay más movilidad de personas, pero aún así hay un grupo de dominicanos que no sale a votar, si ellos logran concitar o movilizar esta población y que de alguna manera sigan haciendo énfasis a la Junta Central Electoral, que trabaje de manera más responsable, que se trabaje de manera más honesta todo lo que tiene que ver, honesta y transparente, todo lo que tiene que ver con el proceso electoral en la República Dominicana, esto le podría sumar unos votos. Queda claro que ellos están muy claros de la situación que están viviendo como organización política, el tema de la abstención, lo que tiene que ver con el rol de la Junta Central Electoral, que la han estado enfrentando y presionando para que haga su papel y que cumpla con el rol que se entiende que no cumplió a cabalidad en el pasado proceso electoral, y tratando de hacer un esfuerzo a un medio como arreempujado, como dirían en el campo, para lograr un acuerdo o vender una proyección de que en sí o que ciertamente es una alianza. Tres aspectos fundamentales de esto que se ha dado en el día de ayer y lo que hemos venido observando de la oposición. Al PRM y Luis Abinader, que ya veo los memes de los PRMistas y que ellos riéndose, fotos viejas de Abinader, la vicepresidenta, como que eso no fue nada. No hay enemigos pequeños, y sobre todo en política, que no se duerman en los laureles. Mira lo que pasó aquí, a nivel de alcaldía. Entonces, el PRM que haga... Lo tuvieron a llevar por estar privando en... Entonces, claro. Con falita. Entonces, el PRM que no se duerman en los laureles, ya lo vemos subiendo las fotos de que ellos sí, de que ellos están arriba. Eso no aplica en política. Vamos a ver qué pasa en estos días. Gracias, Carolina. Ayer ya, buenos días. Un poquito, Amado, perdón. El tema, creo que la... El tema de esta Semana Santa, me parece que debieron dejarlo que pasara la semana mayor. O sea, ya eso queda entre hoy y mañana, no se vuelve a hablar de ese tema. Porque la gente ya no va a estar en eso. Lo dice mercadológicamente. Claro. Estratégicamente. Adelante, ya, buenos días. Buenos días, Amado, Carolina, todo el equipo de producción. Buenos días a la gente que, como siempre, nos ven en vivo a través de Telegrama Canal 10 y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí estamos. Bien, adelante con el tema. Bueno, miren, lo primero que esta actividad de ayer me parece un error. Y me parece un error porque crearon una expectativa que luego se cayó. Eso es lo que dije al principio. Cuando yo vi el anuncio de, bueno, van a anunciar que van a apoyar a un solo candidato, que era, según lo que dijo el propio Danilo Medina, el domingo pasado, o el fin de semana pasado, decía, si no nos unificamos, no hay forma de que Luis Abinader no gane en primera vuelta. Yo creo que es diferente. Yo creo que Luis Abinader ganaría aún con la unión de ellos. Por lo que ya hemos explicado aquí, lo del ciclo de la confianza. Entonces, ayer se crea una expectativa y entonces se sube a una actividad que provocó, hay que decirlo, provocó toda la atención del país. Todo el mundo estaba atento a lo que iba a pasar porque realmente todo el mundo pensaba que ayer se iba a anunciar el apoyo a un candidato. Y yo entendía que era apoyar a Leonel Fernández, que eso era lo que iba a pasar. Sin embargo, suben a decir lo que ya todo el mundo sabía. Entonces, desinflaron la aparición de Leonel y Danilo en una misma actividad. Yo no sé quién está asesorando al PLD, no sé quién está asesorando al PRD y no sé quién está asesorando a la fuerza del pueblo. Yo creo que esa actividad de juntar a Danilo y a Leonel en un mismo... Estoy hablando de política, política, estrategia política. Juntar a Danilo y a Leonel en un mismo escenario era para que ellos tuvieran una participación, incluso discursos. Porque usted no puede llevar a dos líderes líderes de oposición que tenían desde el año 2019 que no se juntaban, llevarlo a un sitio a que estén ahí como dos... A un nivel de exposición y que se refleja. Claro, y tú tienes que darle la oportunidad de que ellos expresen en esa actividad. O sea, es decir, que explotaron un cohete antes de salir. Entonces, esta parte ahí creo que fue un error político. Además, independientemente de que Miguel Vargas sea el que haya estado liderando el tema de la alianza, señores, usted tiene que saber cuándo usted conecta y cuándo no conecta. Miguel Vargas no conecta con la población. A la gente no le gusta su discurso. De hecho, a la gente no le gusta su cara. Y esto no tiene que ver con discriminación, sino que en política tiene que saber cuál es el que gusta, quién es el que cae bien. Entonces, usted tiene que colocar ahí al que cae bien, al que gusta. al que puede concitar quizá el interés de la gente y anunciar cosas nuevas. Decía Carolina que, y con esto concluyo, que los partidos políticos de oposición podían aprovechar o pueden aprovechar el voto de esa clase o de esa parte que se abstuvo de votar. ¿Sabe por qué la gente no tiene interés en los partidos de oposición ahora mismo? Porque siguen con la misma cara. Si tuvieran un rostro diferente, es más, yo voy a ir al extremo. Si un partido de eso llevara, qué sé yo, hasta un gran fin Trujillo para mencionar un caso extremo, la gente votara, ¿sabe por qué? Porque es algo diferente, pero cuando usted ve la cara de Leonel, aunque hay que decirlo, es un líder, hizo muy buen trabajo con números, lo podemos demostrar eso, pero ya la gente dice, como que ya, ya, la gente como que dice, ya usted gobernó 12 años, ya deje pasar a otro, igual que Abel Martínez, Abel Martínez no conectó, no ha sido presidente, pero no ha conectado con el pueblo, su discurso no ha llegado y por tanto, entonces Miguel Vargas, lo que acabo de decir, no conecta con el pueblo, entonces la política es como, como los amores, si a usted no gusta, no gusta, entiéndalo. Buenos días, Francis. Buenos días, amados, buenos días, Carolina, amable, buen día, buen día, buen día, saludos, este día, y que nos ayuda a desarrollar, que nos da inteligencia, para entender estas cosas, yo soy Francis, que diga, bueno, adelante con el tema. Bueno, qué pena, equipararse a Miguel Vargas y a Danilo Medina, me refiero a Leonel Fernández, lo encerraron, lo encerraron en una, en un bar de, de cosas, para no decir es cierto, donde él no pertenece, ni estaba caminando hacia ese sector, quienes debieron estar detrás de él, era Danilo, Miguel, y todo aquel que entendiera que su capacidad le proporcionaría un nuevo triunfo, como él se veía. Al hombre a combatir era Leonel Fernández, me refiero a la reelección, pero al parecer, Danilo ha logrado su fin y último objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? De hundir a Leonel, ni voy yo, ni vas tú. Esa es la expresión que yo describo en este momento, porque creo que Leonel deja de tener lucidez frente a su gran y amplia militancia y deja de tener brillantez la RD, rescate. Pero Leonel luce con más, a nivel de lo que dice la GALU, tomando en cuenta ese estudio científico, con mejor percepción e intención del voto que el PLD y Abel. Lo que pasa que Leonel no puede en esas proporciones equipararse a Danilo ni Abel como lo estuvo ayer. Porque no hicieron... En política no hay enemigos de amigos. No, no es de enemigos, es que usted mantenga su nivel. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, entonces, vamos a ver, porque... No, porque fíjate una cosa. Es interesante. Ahora, yo le pregunto a Amado, si lo que le dijimos nosotros a Leonel antes de la alianza no se le ha venido encima tal cual se le advirtió. Absolutamente, eso no es verdad. Ajá. Y quedó en un tercer lugar cuando él debía de quedar en un primero. Sí, pero es estructura. No, es que es la estructura de Leonel. Es que Leonel es el dueño de una estructura realmente única en el sentido... No pasa así. Ajá. Llevar un partido de uno a... Pero está bien, pero todavía es un partido muy joven para tú enfrentarte a un partido que dejó una estructura. Pero Danilo estaba en el hoyo en ninguna organización política en este país y ha hecho lo que ha hecho la fuerza del pueblo en cuanto a ninguna. Claro, claro. Es importante. Espérate, ¿cuántos años tiene? ¿Un, dos años? Dos años y algo. Ninguna. Sí, entonces... Venga acá, por Dios, Brasil Rodríguez. Ninguna. Déjale pensar por la cabeza de bicho. No, 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 no. Esta soy yo. Vamos a ver. Esta soy yo. No, ¿quién ha dicho? Escuchalo. Esta soy yo. Leonel Mengua, cada vez que se reúne con estos tres. Para nada, para nada. Porque si tú me dices a mí que ellos van a tener una... Han hecho una... Leonel es un loco viejo. No, ninguno. Pero parece ser que se ha dejado llevar de los locoloquismos. ¿Qué tú crees? No, no, no. ¿Tú crees entonces que Leonel debía seguir conmigo? cuando se te va una novia muy querida. Yo tengo la verdad. Si estaba definido... Leonel debía que no hay posibilidad de ninguna alianza. Debió seguir solo. Claro. Eso yo lo entiendo. Y te lo respeto. O sea, entender que a Leonel Fernández... Escucha, amado José Rosa. Entender que a Leonel Fernández les resta... Que conto que no me han dejado. Les resta, Francis, entender que a Leonel Fernández... Escucha esto, Francis, que es lo que de alguna manera entiendo que tú quieres plantear y que, amado, no sé cómo que no lo entiende. Mira. No, no, pero mira, porque yo me sumo... Pero no me deja. No, 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 porque me sumo el comentario que hace Francis que a Leonel Fernández les resta... Tienes que sea contra Leonel que se suma. Pero déjala hablar. Pero venga, capo, yo lo que estoy haciendo es un comentario que se... Oye, yo no le estoy tapando la boca. Pero interrumpe, amado. Pero yo no te estoy tapando la boca. Amado José Rosa. Van a tener que abrir este programa hoy. A Leonel Fernández les resta el hecho de estar o acercarse cada vez más a un partido de donde se entiende que él salió por todo lo que pasó que no vamos a entrar en detalles. Y por el nivel de rechazo que bien es cierto Leonel también tiene, pero que tiene el PLD. No lo tiene, Leonel. Como lo tiene el PLD y Danilo Medina. Es eso. Miguel Vargas. O sea, cuando tú mives... Eso es lo que dicen las encuestas. Tenemos que... En el caso de Danilo Medina, en el caso de Danilo Medina, tiene más rechazo. Tiene que verlo, tiene que verlo de acuerdo a mediciones científicas. La Galo dice que el que tiene mal es rechazo a Leonel. Quiero acotar. Sí, verdad. Quiero acotar. Está bueno, está bueno. Que la parte política y de imagen de Leonel Fernández, que siempre ha sido la del mayor logro y la de llevar política muy real y fina frente al partido de gobierno y sobre todo a Luis Abinader, no ha tenido que ser estridente porque él sabe conocer cada uno de los temas y sabe cuando se falla y cuando no se falla y tiene el aval de la experiencia que le permite corregir incluso parte de lo de él y que sería uno de los puntos que él vendería o vende de aquí al 24, del 2024, al mayo 2024. Ahora, Leonel no ha necesitado de aliarse a nadie cuando ya tú no tienes oportunidad porque está cerrada la 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 posibilidad que no hubiese sido lo que nosotros entendíamos. Es que dimita el PLD y se una a Leonel Fernández a la candidatura presidencial y el PRD detrás y el resto de partidos que le apoyen se unifiquen pero Danilo estaba apostando a que la rianza rara sostuviera su propio trayecto porque él dijo antes de las elecciones de municipales que eran enemigos a partir de ese momento cuando terminara y lo está demostrando. Yo pienso que cada quien juega su rol y juega su papel yo lo que pienso es que en política en política no hay amigos ni enemigos posibles no hay amigos ni enemigos posibles en política no lo hay y eso lo enseñó el maestro de Francis Rodríguez Balaguer Balaguer pero hay hay enemigos que como le dijo como le dijo Balaguer si tocas esa tecla depende como tú lo veas ah coño depende como yo lo vea y los muertos y los muertos de los 12 años depende como tú eso lo veo como lo veo eso oye me depende como tú lo veas ya la la historia la historia mira la historia lo ha absorbido y lo del 84 porque y los 84 eran más que lo fueron más de los 84 fueron más Amado yo voy a hacerte una pregunta para ir al comentario de Amado se supone que la principalía escuchan esto muchachos se supone que la principalía en esta alianza rescate Francis se supone que la principalía en esta alianza rescate es a nivel presidencial porque en todas las fotos está Danilo Medina o sea no puede Danilo Medina dejar Abel Martínez solo con Miguel Vargas y Leonel Fernández porque tiene Danilo Medina que venderse como una figura dentro de los tres candidatos presidenciales o sea él debe de estar al frente o mandar un mensaje de decir no es que esto soy yo que lo estoy haciendo porque Abel tiene dos manos y dos pies de los tres la tasa de rechazo más eh acrecentada es la de Danilo mientras tanto porque porque Danilo todavía no ha pasado por el proceso de enfriarse tú lo entiendes es una cuestión si si no claro y él está haciendo su rol le está jugando su papá que tú querías que Danilo se quedara con los brazos cruzados para que le cayeran todos los palitos al lado no imposible y lo mismo está haciendo Leonel tratando de buscar que eso que ellos plantearon ahí sea él la persona quien apoyen al final eso es lo que andan buscando olvídate ¿por qué? porque en el fondo ellos saben que tienen en el gobierno un partido que aún cuando son como los judíos decía Balaguer decía esa vaina que son como los judíos que se viven matando de día pero se acuestan en el mismo palo de noche así hacen los judíos los judíos los pajaritos negros eso que ok entonces yo lo que pienso es que cada quien está jugando su rol cada quien está buscando y sabe que tiene un gobierno que no puede vencer con tanta facilidad como si se tratara de otro momento histórico en la República Dominicana es decir nosotros el PLD la alianza como tal no va a enfrentarse con cualquier candidato se va a enfrentar con el presidente un hombre que no tiene y un partido que no tiene escrúpulos para hacer lo que sea para quedarse y lo probaron en las elecciones pasadas adiós y ustedes se creen que toda esa vagabundería que hizo el gobierno para quedarse con todas las alcaldías no lo va a repetir ahora lo va a repetir con crece cogió el librito del PLD pero claro y el librito de Balaguer no compraba a nadie Balaguer lo que hacía era que te colocaba bueno pero eso es una forma de comprar es una forma de comprar es una forma de comprar lo que no te da el cuarto como andan ahora como andaba Julio César Valentín con un maletín dándole cuarto pero y los 9 millones que le dieron fue cierto ¿a quién? eso se quedó así él iba a demandar al presidente del PLD ¿quién? a Enrique pero Enrique dijo ahí señores Julio César Valentín andaba con un maletín óyeme comprando dirigente del PLD Julio César andaba con un maletín comprando dirigente del PLD pero miren señores pero además hay que buscar la entrevista porque hay que leer entre líneas ¿cuál es la entrevista? la entrevista donde Enrique Rosario se sentó en esa silla y dijo que su problema era económico que él había gastado mucho dinero de su bolsillo en la candidata no, no en el PLD en el partido en el partido está mandando un mensaje está mandando un mensaje no, pero otra cosa yo supongo que a Agenda 56 le llegó la demanda él dijo que lo iba a demandar yo no sé mira no, no tú no sabes que él dijo que iba a demandar Agenda 56 yo lo estoy citando a él mismo que dijo yo he gastado mucho dinero en el partido pero no lo afirma como parte de su salida sino que que él cuando le hicimos la pregunta que la propia candidata había dicho que nunca él participó y él lo que quiso fue decir yo aporté hasta de mi dinero porque yo tenía que echar para adelante entonces yo no vi un letrero de ella y él me van a hacer buscar la entrevista oye va a buscar la entrevista porque yo no soy estúpido cuando yo estoy hablando cuando yo estoy hablando de eso fue cuando se hizo la pregunta y por qué Lupe Núñez se va para el PRM ¿por qué Lupe Núñez se va para el PRM en un momento de picada de caída del partido de la liberación dominicana cuando el PRM está en el tope ¿por qué se va Lupe? ¿para dónde? para el PRM porque lo ofrecieron más mira ¿pero dónde lo dice? no lo dice en ningún sitio pero tú te crees tú te crees espérate tú te crees que Lupe Núñez después de haber hecho el trabajo que hizo por ahí políticamente hablando en esa zona se va a ir tan tranquilamente del PLD para el otro lado sí óyeme sin ser candidato sin ser candidato como tú 20 años en un partido después viene y después vamos a votar por los dos y después viene y le levanta la mano abrazando a Binader abrazando a los locales de otro de otro mando político dos décadas eso es una mira mira es un ácido mira es un ácido raro es un ácido raro en la que hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante sabio machiavelo estafador hay un amigo por ahí ¿verdad? porque hay un coqueteo por el gobierno y yo le dije a ese amigo mira si tú te respetas y tú tienes un grado de dignidad espera que pasen las elecciones y luego tú haces lo que tú quieras después que pasen las elecciones puede durar cuatro años trabajando en cualquier partido y ganarse su posición pero ahora en esta coyuntura se lo dije se lo dije de corazón ¡Gracias!